I already know what my son said. De acuerdo con Publimetro, Ninel y Giovanni fueron captados vacacionando en las Bahamas, disfrutando de las playas caribeñas para terminar su viaje en Miami, según una publicación de la revista TV Notas. Maluma entra al QIROFANO y preocupa a sus fans. Según la publicación, una fuente cercana a ambos dijo que Ninel Conde y Giovanni Mediona retomaron su relación. Y continuó, le dijo que fueron tácticas que sus abogados le habían aconsejado, pero que él nunca quiso manchar su nombre ni su imagen, el informante dijo que Ninel no creía en las intenciones de Giovanni, sin embargo, poco a poco fue recobrando la confianza en él. En un principio Ninel no le creía, pero comenzó a notar que el sí estaba más cerca de la religión y que había cambiado, y poco a poco empezó el acercamiento entre ellos. Después de haber tocado fondo, han estado aconsejados por sus pastores, quienes les dijeron que debían reconciliarse por el bien del niño, pues le estaba afectando mucho todo el problema. Sí, también se convenció porque veía mucho más feliz y estable a su niño en la escuela. Entonces comenzaron a salir a comer, después ir al cine y cosas así, más familiares, al final del día, yo los pasaba a dejar a su casa y él se iba al departamento que rentaba. Comenzaron a verse más seguido, hasta que solito el corazón la llevó a perdonarlo, en noviembre pasado, Ninel aseguró que el acercamiento con su ex se había dado por el bienestar de su pequeño, sin embargo, negó por completo una reconciliación con el empresario. Sofía Castro termina en el hospital, aquí la razón, se trata de llegar a acuerdos por el niño. Vamos a ver qué pasa. Se hace lo posible, lo humanamente posible, ojalá que se pueda lograr, mencionó Conde en aquella ocasión a los medios de comunicación. Se dicen muchas cosas, pero realmente aquí lo que se busca es que el niño esté bien y tratar de manejar líneas de respeto. ¡Gracias!